Concejal, esta noche usted presentó un proyecto de ordenanza para realizar algún tipo de modificaciones al buzón de la vida. Sí, bueno, la verdad que desde nuestro bloque la vimos bastante escueta la ordenanza y creímos hacer una ampliación más masiva, ya que modifico el articulado donde hace la invitación a instituciones de nuestra ciudad y al Consejo Deliberante con una semana de anticipación. Es una modificación para agregarle un articulado. Bien, concretamente se pide la presencia o avisar a las instituciones para el momento en que se abra el buzón de la vida. Precisamente lo que pide es que se mande una invitación con una semana de anticipación a instituciones de nuestra ciudad, a estamentos provinciales y municipales y locales y al Consejo Deliberante. Para estar presente cuando se abre el buzón de la vida. Exactamente, para comprometer más a los ciudadanos de nuestra ciudad con este flagelo que tenemos que es la inseguridad y demás, así que podemos hacer más denuncias invitando a mayor gente. ¿El tema pasó a comisión? Sí, el tema pasó a comisión con el compromiso de sacarlo para el martes que viene. ¿Usted pretendía que se trate esta noche? Bueno, yo pedí el tratamiento sobre tabla ya que el articulado era bastante claro. El bloque oficialista solicitó que se pase a comisión para un estudio, pero diciendo que estaban de acuerdo con agregarle ese artículo. Así que bueno, accedí al pase a comisión y lo vamos a sacar el martes que viene.